Música Hoy que te hago tanta falta de escucharte Lamentablemente te he olvidado Yo te dije que no ibas a olvidarte No fue fácil de olvidar, lo has comprobado Yo te dije que te culé, eras mi vida Que eres todo lo mejor que había tenido Que a mi madre y a ti solo quería Que para ella y para ti yo había nacido Y esa tarde que dijiste que volvía Muy seguro estaba yo que no vendría Y yo sabía que te esperaba un gros cariño Y lo que ella quería de ti también sabía Pero que fueras capaz yo no creía Que me hicieras tanto daño, tanto daño Y hoy me dices que te hago mucha falta Y no puedo volver contigo si he olvidado Te perdono todo el daño que me hiciste Pero no me digas que vuelvo contigo Me da pena que me digas que regreses Cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo Me da pena que me digas que regreses Cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo Y ese aplauso bien fuerte Para una persona que quiere Que me todo transforme Y la primera vez que entregar mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Porque esta vez de Dios Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Y acabando de pasaré Y nadie me brindaré No me vuelvo a enamorar Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina De usted me he enamorado Quiero decirme mil cosas Que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por usted Quiero beber de sus labios El agua de amor divina Tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de ser Hoy por fin me he conseguido Ser feliz sin tu presencia Hoy por fin me he conseguido No sufriría más tu ausencia Ya puedo dormir tranquila Tú ya no estás en mi sueño Ya no volveré a decirte En mis canciones Que te quiero Tú querías que te dejara de querer Y lo has conseguido Y lo has conseguido Fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tiene Otro amor lo has conseguido Otro amor lo harás Me enseño que la pobreza Me enseño que la pobreza Vale más que la riqueza No regreses No hay dinero Y lo has conseguido Y lo has conseguido Cuando decides que volver Estoy en su cuestión No más lo quiero que después Me digas sobre que te adiós No más con mi su colección Colgo contigo nada más Pero promete de una vez Que no me vuelves a pecar No vayas cerca y tarde o temprano Tus ilusiones No sean las mías O con el tiempo Si pronto no vuelves O bien te olvido O bien te olvidar Yo no he perdido la esperanza De tener que entrevistar Ese día de llegar Desde hace mucho que me gusta Si lo que me gusta Obtengo con toda seguridad Que con este amor Que ya te lo advertí Que no descansaré Hasta que seas mi amor Pues tú me gustas De hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Seré tuya Y no tú serás Mis amigos Me aconsejan Que ya te dejen Que no sean tontas Que no me quieras Y yo les digo Que no necesito Que me lo digas Aunque te quiera Que el mundo ruede Mis amigos Me aconsejan Que ya te dejen Que no sean tontas Que no me quieras Y yo les digo Que no necesito Que me lo digas Con que te quiera Que el mundo ruede Hay amores Hay amores Míos Hasta parece que estoy En Parácuaro Tanto daño Tanto daño yo te hice Que ya no puedo pedirte Ni otra oportunidad Porque aquella que me diste La verdad aunque es muy triste No la supe aprovechar Míos 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 Ya no puedo detenerte Sé que voy ahora a perderte Y que nada puedo hacer Míos Todo ahora se me acaba Míos 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 Lo que quieras Por volver Míos 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 ¿Para qué quieres que vuelva? Míos 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 Si por ti no siento nada Míos 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 ¿Para qué quieres que vuelva? Míos 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 Yo de ti ya estoy cansada Cansada, qué pena si tú no vuelves, pero no quiero que te quede un mal recuerdo de mí. Dos favores yo te pido, que me dejes ser tu amigo y me perdonas quiero ir. ¿Para qué quieres que vuelva? Ya no estoy enamorada, ¿para qué quieres que vuelva? Si de ti ya estoy cansada, te lo pido por favor. Si quieres tu amiga soy, pero ya no volveré. Música ¿A dónde voy? Hablaré de tu amor, como un sueño adorado. Y olvidando el rencor, no diré que tu adiós, me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no se ve el dolor, que triunfa en el amor. Y que nunca he llorado, que nunca he llorado. Hasta parece que estoy en Parácuaro. Música Tanto daño yo te hice, que ya no puedo pedirte, ni otra oportunidad. Música Porque aquella que me diste, la verdad aunque es muy triste, no la supe aprovechar. Música Ya no puedo detenerte, sé que voy ahora a perderte, y que nada puedo hacer. Música Todo ahora se me acaba, si yo fuera tú te daba, lo que quieras por volver. Música Para qué quieres que vuelva, si por ti no siento nada. Música Para qué quieres que vuelva, yo de ti ya estoy cansada. Música Música Qué pena si tú no vuelves, pero no quiero que te quede, un mal recuerdo de mí. Música Dos favores yo te pido, que me dejes ser tu amigo, y me perdonas quiero ir. Música Para qué quieres que vuelva, ya no estoy enamorada. Música Para qué quieres que vuelva, si de ti ya estoy cansada. Música Te lo pido por favor, si quieres tu amiga soy, pero ya no volveré. Música 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 Tengo que marchar aunque lo quiera La vida se ha burlado hoy de los dos Caminos separados nos entregan Después de habernos dado tanto amor Tendría que inventar palabras nuevas Y así explicarle al mundo que un dolor Y un nudo en la garganta no me deja Decir que no te olvidaré ni adiós La hora del adiós llegó para los dos Y no nos dimos cuenta Que no hay ningún reloj Que para el tiempo amor Y que las horas vuelan La hora del adiós llegó para los dos Y no nos dimos cuenta Que no hay ningún reloj Que para el tiempo amor Y que las horas vuelan Te buscaré de noche en las estrellas Y al alba en el primer rayo de sol Yo buscaré de veras de cada puerta Tu imagen y el sonido de tu voz La hora del adiós llegó para los dos Y no nos dimos cuenta Que no hay ningún reloj Que para el tiempo amor Y que las horas vuelan La hora del adiós llegó para los dos Y no nos dimos cuenta Que no hay ningún reloj Que para el tiempo amor Y que las horas vuelan Que para el tiempo amor Aunque malgastes tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras anunciar un mil de nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca te habrás jamás amado Y yo tu cariño diré demasiado mal No me desprete, no es mi culpa no sea tu amor Porque tú eres de quien quiero amarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te confieso Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero ¿qué puedo hacer si ya te quiero? Déjame vivir de esta manera Y me crezco de gloria, sin coches y flores Sin esperar que un día tú me quieras Conciente de esto y de amor Que nunca me voy a quedar Al día de mañana yo despierto sola Pero en el momento quiero estar soñando No me despiertes tú No ves que así yo soy feliz Consciente es tú y mi amor Que lo eres para mí No hay necesidad que me desprecies Que todo en mi lugar No me despiertes tú La diferencia entre tú y yo sería Corazón que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Si, si te amaría Si, si te amaría Gracias De tanto venir a México Si, si te amaría 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 No, 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 no Si, si te amaría 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 No, 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 no tenemos ya más nada que decirnos solo adiós, así es que déjame y vete ya. Te pido por favor de la manera más atenta que me dejes sentar, de ti no quiero ya jamás saber. Así es que déjame y vete ya, déjame y vete, porque no me comprendes que tú y yo no, 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 no tenemos ya más nada que decirnos solo adiós, así es que déjame y vete ya. No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me castigues con ese desprecio que sientes por ti. No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me supliques que amor yo ya no insista y me vaya de ti. No, ya no tengo nada, 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 nada. Para ti no tengo amor, para ti no tengo amor, no, 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 no tengo amor, ni tengo nada. Déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo no, 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 no tenemos ya más nada que decirnos solo adiós, Así es que déjame y vete ya No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca aunque me castigues Con ese desprecio que sientes por mí No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca aunque me supliques Que amor yo ya no insista y me vaya de ti No, ya no tengo nada, nada, nada Nada, nada, nada Para ti no tengo amor, no No tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, no No tengo amor ni tengo nada No tengo nada, 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 nada Que no Déjame vivir porque no me comprendes que tú y yo, no, 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 no tenemos ya, más nada que decirnos solo adiós, así es que déjame y vete ya. ¡Gracias! 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 Juntos, no importa que la gente nos critique, de todos modos hablan, tornam, dicen, que juzguen como quieran este amor. Juntos, veas que con un tiempo venceremos, a nadie hacemos daño con querernos, solo al que no le guste ser feliz. Juntos, hasta que alguno de los dos se muera, y aun cuando estemos los dos bajo tierra, y así este gran amor ha de morir. ¡Ajá! Juntos, sigamos siempre así hasta el fin del mundo, ya ves que el mar azul es tan profundo, pues más profundo es nuestro gran amor. Claro que sí, hey, hey, juntos, ya ves que el sol, la luna y las estrellas, la misma vida en sí que es tan bella, pues todavía es más bello en nuestro amor. Juntos, juntos, haremos tantas cosas en la vida, tú y yo nacimos uno para el otro, el mundo solamente es de los dos. Juntos, 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 no importa que la gente nos critique, de todos modos hablan, tornam, dicen, que juzguen como quieran este amor. Juntos, juntos, verás que con el tiempo venceremos, a nadie hacemos daño con querernos, solo al que no le guste ser feliz. Juntos, hasta que alguno de los dos se muera, y aun cuando estemos los dos bajo tierra, y así este gran amor ha de morir. Juntos, sigamos siempre así hasta el fin del mundo, ya ves que el mar azul es tan profundo, pues más profundo es nuestro gran amor. Juntos, claro que sí, claro que sí, hey, hey, juntos, ya ves que el sol, la luna y las estrellas, la misma vida en sí que es tan bella, pues todavía es más bello en nuestro amor. Juntos, sigamos siempre así hasta el fin del mundo, ya ves que el mar azul es tan profundo, pues más profundo es nuestro gran amor. Juntos, sigamos siempre así hasta el fin del mundo, ya ves que el sol, la luna y las estrellas, la misma vida en sí que es tan bella, pues todavía es más bello en nuestro amor. Juntos, sigamos siempre así hasta el fin del mundo. Juntos, sigamos siempre así hasta el fin del mundo. Juntos, sigamos siempre así hasta el fin del mundo. Juntos, sigamos siempre así. 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 ¡Gracias! No me vuelvo a enamorar ¿Totalmente para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha quitado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Ya jamás tropezaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar ¿Totalmente para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar De volverme a enamorar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Porque esta decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor No me vuelvo a enamorar 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 ¡Gracias! 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 Fue tan bello nuestro encuentro Nuestra entrega y nuestro amor Nuestros días, nuestras tardes Nuestras noches, nuestro adiós Te recuerdo dulcemente El día de tu cumpleaños El día de tu santo Navidad de año nuevo En mi mente vive siempre Y en mi mente vivirán Porque tú eres el recuerdo Que jamás quiero olvidar Aunque sé que puedo y debo Pero no lo haré jamás ¡Gracias! 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 Y te recordaré En toda mi vida Y te recordaré Mientras yo viva Con el cariño y respeto Con el cariño y respeto de siempre Yo los recordaré Yo los recordaré ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¡Gracias! Como sabes Y una vez más quiero que sepas Para que te enteres Que en este país Desde hace mucho tiempo Desde que eras una niña Se te quiere Se te extraña Porque siempre se te espera Este México Es tuyo ¡Mil gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mil gracias! Me quieres, te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños yo Te quiero y también te amo Y tú Me quieres Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos yo Te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber Que te piensa otro ser Y al fin de este siglo Tú y yo somos alguien Que quieren y sienten cariño sincero Por eso siempre tú y yo Vivimos así Felices serenos Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno Yo cuento contigo Yo cuento contigo Me quieres Te quiero Por ti eres bueno conmigo Pongo el amor en el testigo Que te quiero y también te amo Y tú Y tú Me quieres Sí Te amo Confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Yo soy tu amigo Y también tu hermano Este cariño nació El día en que Dios Cruzó los caminos Y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu verso en mi silo Valió la pena nacer Por el hecho de ser Tú y yo más que amigos Cosas de la vida Cosas de la suerte De esas cosas bellas Que tiene el destino Cosas de la vida Yo te doy, toda mi vida y hasta más quisiera. Pero sí, de ser tan tuya hasta que un día me muera. Pero ve, que al engañarme te engañas tú mismo. Por tu altidez, por esas cosas que tú has velado conmigo. Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré. Pues así lo has querido. Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú. Con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí. Esto me fue, que yo era libre si tú vas a ser. El hombre aquel que siempre quise ver. Con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo he puesto en ti, con todo lo que yo he puesto en ti. Pero ve, que al engañarme te engañas tú mismo. Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo. Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré. Por tu altidez, por esas cosas que yo he puesto en ti, con todo lo que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor, que yo era libre si tú vas a ser. El hombre aquel que siempre quise ver. En ti, con todo lo que yo he puesto en ti, con todo lo que yo he puesto en ti. Cuando tu loan me té en ti, con todo lo que yo he puesto en ti, con todo lo que yo he puesto en ti. Y con todo lo que yo he puesto en ti, con todo lo que yo he puesto en ti. Ai, fis30. Y sobre si era libre si te relajarte en ti. Me mido con tu ?" CC por Antarctica Films Argentina